¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Gustavo Morales, director de transporte en el estado de Chihuahua. Hay quien no le dé bienvenida. ¿Qué tal, director? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo amanece el transporte en Chihuahua? Bien, pues bueno, ahora estuvo más tranquilo que la semana pasada. Fuimos obtener más camiones en la ciudad para poder darle el servicio a la ciudadanía. Sigue este problema, director, de la falta de rutas. Se habla de que entre 60 y 70 camiones no salen diariamente. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un problema crítico ahí de camiones viejos que se descomponen mucho. Hay que estarlos metiendo constantemente al taller y bueno, ya en próximas fechas los funcionarios sabrán de invertir y vender camiones de mejor modelo. ¿Pero si son por cuestiones técnicas o ya se está hablando ya de cuestiones ya más graves, de paros o... No, no, no existe tal. No existe tal, son los simplemente descomposturas normales de un cañón viejo. Y incluso la semana pasada, ¿no? Ya anunciaron unas nuevas rutas para compensar al menos un poco de lo que está ocurriendo. ¿Puedo detallarnos más? Sí, esa ruta es la de un estudio para poder hacer que la gente no transborde, no hacer el transbordo forzoso. Claro que si tienen que ir a otra ruta, diferente a la que tomaron, habrá que transbordar. Pero por lo pronto lo que estamos aquí intentando es que la gente no tenga un transbordo forzoso. Y tenga la opción de que si sale de Rivera del Sacramento, quiere llegar a la terminal, bueno, va a tener que llegar a la terminal. Si no quiere llegar, bueno, tomará otro camión que va a llegar directamente al centro. Entonces, ya no forzosamente tendrá que tomar la ruta troncal, es lo que se está buscando con este... Así es, estamos tratando de desahogar la ruta troncal y a su vez quitar el transbordo forzoso. ¿Por qué estas rutas, director? ¿Cuál es el estudio o qué conclusión llegó la dirección de transporte para mover estas rutas? Que me imagino que algunas ya incluso bajan hasta el centro, ¿no? Así es, son rutas que tuvimos que converger, que manejamos más gente, tenemos más uso. Entonces, vimos que era más el beneficio de la ciudadanía, el poderlas modificar. Y vendrán otras, como mármol, vendrá circunvalación, tarumara, vendrán otras canales que conforme se vaya moviendo la ciudad, iremos moviéndonos también la ruta. Entonces, ya no forzosamente será que tengan que descargar en la ruta troncal, los camiones grandes del videobús, como comúnmente se les dice, ¿no? No, ya no tendrán que descargar totalmente. Vuelvo a insistir, habrá unas que son naturales, digamos, los que vienen por la América, pues tienen que llegar a la troncal, precisamente. Si quieren llegar al centro, los de la América no llegan, pero ahí tienen que transbordar y tomar otro camión para llegar al centro. Pero entonces, la ciudadanía ya no tendría que pagar más, tienen que pagar menos. Porque también esa es una de las dudas que salen, ¿no? Ya con los mientos de camiones, voy a tener que pagar más, voy a tener que pagar menos. Ahí, ¿cuál va a ser el centro de camiones? Bueno, la gente va a tener que pagar lo que va a usar. Si ella quiere usar un taxi, pues tendrá que pagar un taxi. Si ella va a pagar un camión, con un solo camión puede moverte hasta 50 kilómetros con 7 pesos. Si se metieran camiones nuevos en esta ruta, pues no va a pagar 8 pesos. Pero bueno, son 50 kilómetros de aquí al Tauza. Entonces, pues ya, por 7 pesos. Por 8 pesos. 8 pesos. 8 pesos si fuera camión nuevo, 7 pesos y continuamos con los 10. ¿Y cómo andan las cosas de los camiones nuevos, director? ¿Ya se está formando? ¿Ya hay...? Hay un plan ahí nuevo que se está formando para poder meter camiones nuevos. ¿Para cuándo ya estarían los camiones? Esto es una fecha que nos tienen que dar los funcionarios que venden los camiones. Están ahí participando en algunas licitaciones con los concesionarios y viendo ver qué es lo que realmente les conviene y en cuándo tiempo pueden ponerlo. Hasta el momento, director, ¿cuál es la relación que tiene la dirección de transporte con los choferes o los concesionarios del transporte público? Porque digamos que en los últimos 2, 3 años, pues estaba ahí medio, medio tensa del asunto, ¿no? Ahorita, ¿cuál es el ánimo que hay entre los concesionarios y la dirección de transporte? Es buena. Quiero decirte que siempre ha sido una buena relación, aun cuando hemos tenido ahí problemas como cuando tomamos la troncal. Pero es buena, tenemos un buen acercamiento. Ellos siguen haciendo sus trámites en la dirección. Nosotros seguimos supervisándolos. Y hay un diálogo, hay un diálogo, hay un interés bastante grande por algunos concesionarios de meter camiones nuevos para poder cobrar los ocho pesos. Entonces, digamos que ahorita no hay como que asesas dentro. No, 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 al contrario. Tenemos un buen acercamiento y buenas pláticas por ahí. ¿Para cuándo se prevé ya solucionar de manera definitiva el esquema del transporte? Porque ya son tres años, ¿no? Bajo esa tónica y tras la implementación, implementación. Si hay equivocaciones, pues hay que corregirla. Pero vuelvo a insistir, esto siempre tendrá cambios. Porque la ciudad se va cambiando. Si nos ponen un bachillero hasta la salida del Dama, ahí en el bachillero número 21, bueno, habrá que ver una ruta para poderles dar servicio a los alumnos. Entonces, tuvimos que modificar la ruta. Entonces, así es como se va manejando la ciudad. Si nos ponen un centro comercial nuevo, bueno, habrá que poner un fraccionamiento nuevo al norte de la ciudad, como aquí, del otro lado de Rivera de Sacramento, poniendo un esquema de cómo acercarle los servicios públicos. No nomás el alumbrado, el agua, el renaje, pavimentación, sino el sistema de transporte, no nomás urbano, sino taxi, escolar. Todo eso tenemos que ir modificando, se va moviendo la ciudad. Entonces, esto es, hay que ir mejorando, eso sí. Necesitamos ir mejorando más, pero sí, son cambios constantes. Analistas políticos dicen que el Vivebus va a ser un tema, pues una bandera de campaña de otros partidos políticos. ¿Cómo lo ve esto, Gustavo Morales? Bueno, yo invitaría a los candidatos que se dediquen a buscar su voto, sin necesidad del golpeteo innecesario, o los golpes bajo la mesa, ellos sabrán cómo llevar sus campañas, ¿verdad? Yo respeto mucho sus formas de hacer campañas, pero bueno, la gente lo que quiere son propuestas. No dime si diretes y a ver si el otro tiene algún defecto físico, económico o social. Pero pues sin duda va a ser un blanco ahí fácil, ¿no? El transporte siempre ha sido, y el que está en el poder, el partido que está en el poder siempre es el que más critican por cualquier cosa. Si hubo inseguridad por la inseguridad, si hubo secuestros por los secuestros, si falla el transporte porque falla el transporte, si viene una empresa nueva de transporte porque viene, si la salud y el chupacabra. Entonces, todos esos son situaciones que sabemos, y el mismo público sabe, que si van a tomar de bandera algo, ya saben por qué. No se va a enganchar entonces Gustavo Morales, porque va a estar muy requerido, ¿no? En lo más mínimo, o sea, cómo crees que yo va a enganchar en un tema que, aparte lo tengo muy dominado, es un tema de todos los días, mundial. Perdón, no nomás de la ciudad de Chihuahua. Bueno, interesante todo esto, pues también hace algunos días corrió como pólvora, pues, esta, la instalación, la posible instalación de esta empresa Uber de taxis. Habló, también se dijo que el gobierno del estado se oponía a que viniera Uber. Primeramente, ¿qué conocimiento tiene la dirección de transporte sobre la instalación de esta compañía? Bueno, lo que han manejado ustedes en medio nomás. En mi oficina, en la dirección de transporte, no hay ninguna solicitud por el servicio de esta compañía Uber, ni en la Secretaría General de Gobierno, ni en el despacho del gobernador. O sea, no hay solicitudes. Por ahí hice un comentario a algún personaje que venía, que era probable que viniera Uber. Uber, no sabemos, sabemos que es una empresa mundial, que no tiene vehículos, que subcontrata particulares, que no sé qué tipo de servicio de, porque nunca lo he contratado, nunca he tenido la ansiedad de usar un servicio de esos. Me dicen que es bueno, no lo sé, no realmente lo sé, he partidado con mucha gente, inclusive partidiqué con la persona que dijo que probablemente venía de Uber, me dice que el comentario de él fue que andaban haciendo un sondeo en Ciudad Juárez. Entonces, pues bueno, pues no sé cómo se pueden manejar con particulares o en la legalidad, pues nosotros no sabemos de eso. Los sorprenderemos en el momento que ya estén operando. Yo lo único que digo, y nunca me he opuesto que venga una compañía, si es esa o Taxi Cabo, hay varias que se dedican a ese miazo mismo, creo que la más famosa es esa, pero no nos oponemos a que vengan compañías, nomás que vengan dentro de la legalidad. ¿Me explico? Sí, es como si vienen a traer un restaurante y quieren vender licor sin licencia o sin la anuencia del municipio, del estado, de Cuedespris, pues no va a poder vender alcohol o va a estar trabajando en la ilegalidad. Entonces, aquí es igual, si viene una empresa de transporte, cual sea la empresa, pues que cuente con sus permisos, como todos los demás, y de un servicio. Pero la ley, director, sí ofrece este tipo de candados, porque desafortunadamente vemos que Uber, pues opera bajo choferes particulares que no tienen algún tipo de concesión o de permiso para ofrecer este servicio. No tienen concesión, no tienen licencia de servicio público, no tienen seguro de servicio público. O sea, faltarían muchas cosas a la ley e inclusive exponiendo a las personas. Sí, creo que podrán tener un seguro, pero es un seguro particular, de licencia de chofer particular o de automovilista. Entonces, una serie de situaciones que ellos tendrían que regularse para no faltar a la ley. Y en dado caso, poder responder en un accidente, como debe de ser, porque trae un pasajero y está dando un servicio público. Yo como usuario, ¿a quién le voy a reclamar al momento que me choquen o choquen mi chofer o el chofer que trae ese vehículo? Huya, a pie o como sea, y me deje lastimado en el vehículo, ¿a quién voy a Uber? ¿Voy a demandar? ¿Hice una aplicación? Sí, tiene oficinas en Estados Unidos, en San Diego, California. Está complicado ahí, ¿no? Y creo que el cobro de la tarjeta, no sé, no lo tengo, pero me dicen, creo que el cobro lo hace un banco europeo. No sé, la verdad que no sé, está algo medio complicado que, ¿a quién le vamos a reclamar? Pero está lo difícil, ¿no? No, por eso es cuando se lleva un control del servicio público y un taxista se ve involucrado, un prestador de servicios de turismo, escolar, urbano, bueno, los tenemos identificados. Al momento que se ve involucrado en un choque cualquiera de ellos, de un de esos servidores públicos, se les hace un antidoping. Se verifica si iba alcoholizado o bajo el influjo de alguna droga y en un particular no, en un particular choca y si no huele alcohol, bueno, pues nomás su inflación o lo que... Pero aquí no, los llamamos a cuenta, a ver por qué chocaste, cuál fue, si fue culpable o si no fue culpable él, si iba drogado, si no... De exámenes físicos, ¿no? Así es, ¿por qué? Porque está prestando un servicio público. Y esa es la garantía que tenemos que darle a la ciudadanía. Cuando hay un problema con un taxista, nos hablan a la dirección y existe la queja, lo mandamos a llamar. Y lo sancionamos, o inclusive hasta la concesión pueden perder. Y en este caso en particular, ¿cómo lo mando llamar yo? En base a qué... bajo qué esquema. Lo que sí puedo hacer es infaccionarlo. Inclusive la ley prevé que le puedo consignar el vehículo, porque dice la ley que puedo yo consignar los bienes con los que se presta el servicio, hablando del mismo vehículo. Que eso sería el caso del vehículo, ¿no? El vehículo, hasta el celular, ¿no? No, digo, pues se maneja por medio de un celular, ahí le llega la información. Digo, estoy hablando, tendríamos que ver exactamente hasta dónde se nos autoriza la ley, pero el vehículo sí. Lo hemos hecho con taxis piratas, se consigna el vehículo, que le retira de circulación, que le cancela inclusive muchas veces la licencia de conducir al chofer, si es de servicio público y si hay una reincidencia inclusiva, hasta una licencia de particular, también podría llegar a la cancelación. Entonces, ¿qué necesitaría Uber para instalarse aquí en la ciudad de Chihuahua? Dice usted que no está en contra de que compañías externas vengan a ofrecer el servicio, pero sujetándose las reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, deben de tener permiso de servicio público, primeramente. No lo tienen. ¿Qué pudieran hacer ellos? Bueno, pudieran en lugar de contratar particulares, o que contraten taxistas. Que descarguen la aplicación a los taxistas y listo. Pues algo que esté dentro de la ley, que puedan darle servicio a alguien que tenga servicio público, no un pirata, si no, no hablaríamos de un pirataje tantoso, ¿no? Y sería una competencia desleal, aparte, porque si el concesionario está pagando una revalidación, está pagando impuestos dentro de su concesión, pues es el que tiene derecho a prestar el servicio y obligación. Y en su caso el otro, sería como andar vendiendo alcohol en las banquetas. Hay mucho, se ofrece mucho aquí en la ciudad de Chihuahua el servicio de taxi, doctor. ¿Qué nos puede ahí explicar un poco? Sí, sí se toma mucho el servicio de taxi, inclusive ahorita estamos haciendo un estudio dentro de la ciudad, porque hay colonias muy lejanas, que tardan mucho el servicio de taxi llegar, que nos lo han pedido, estamos viendo a ver qué tipo de reubicación hacemos, o cómo ayudar a esas colonias que no les llega el taxi tan rápido. Si hay un servicio, hay un mejoramiento rotundo, sí están cambiando mucho, hay vehículos muy malos, muy, muy malos, pero hay vehículos ya nuevos, ya la mayoría traemos vehículos del 2011 al 2016, que inclusive están cambiando por vehículos un poco más grandes, al tradicional, al surito, porque no quería decir más que así, al surito, al surito, son más grandes por dentro, entonces puede ir el pasajero más a gusto, porque si hay un surito, se convirtió el bocho de antes, ya tomó un traje de un surito, se sube hasta en la parte de atrás, y el asiento te queda ahí medio incómodo, había que hacerlo para adelante, antes los bochos hasta el asiento le quitaban, para que la gente se estuviera, entonces ya están cambiando por vehículos un poco más cómodos. Interesante, ¿y los taxímetros para cuándo directo? Ya estamos en eso, lo que pasa es que no queremos improvisar con un taxímetro que se nos descomponga en seis meses, o que tengamos el problema que estamos teniendo ahorita con lo de la ruta froncal, que por ahí ahorita la compañía de recaudo tiene muchísimas fallas, que si le falta el saldo, que si no hay donde recargar, que si el Oxxo, que si la tarjeta, una serie de problemas que hemos tenido con esta empresa, a lo mejor por no haber hecho una buena investigación, que es lo que estamos haciendo con el taxímetro, tener quien nos responda aquí, esta empresa viene de fuera, y le mandamos decir que se estompuso algo, pero espérenme que hablen allá Guadalajara, y luego México, España, Brasil, Inglaterra, y ahora sí ya autorícenle, y ahí vienen otra vez, las tarjetas famosas que se venden para el sistema urbano, vienen de Brasil o de Francia, o sea, si no salen aviones, pues ya nos quedamos sin tarjetas, pues un proveedor más local, no quiero decir que tengan que ser de Chihuahua, que qué bueno que fuera de Chihuahua nomás, pero puede ser del DF, puede ser de Oaxaca, de Monterrey, no sé, de cualquier ciudad, de la República, que nos den el servicio, pero rápido, y que podamos tener quien nos componga los taxímetros aquí en Chihuahua, todos estamos viendo, por eso es que en próxima fecha estaremos dando ahí la rueda de prensa junto con los sindicatos, que ya vamos a estar... ¿Cuántos taxímetros se necesitarían aproximadamente para este proyecto que... Aquí en la ciudad pudieran ser entre... de 800 a 1000 taxímetros. 1000 taxímetros. Y ahora que toca el tema del sistema de recaudo, pues nos habla que han tenido muchos problemas, y pues ¿cómo se va a resolver esto? Porque pues no se puede continuar... Estamos en eso, estamos en pláticas con la misma empresa, para que haga unos cambios, unos movimientos, y luego tendrán que rescindir del servicio. ¿Analizan? Sí, se analiza. Sí, se analiza. ¿Por qué? Por las fallas. Muchas fallas. Muchas fallas de todo. Es que la gente se queja, o sea, que si se le tragó el saldo, que si la tarjeta no pasó, que si traigo saldo, pero que se quebró, que no hay dónde recargar, que si se cobra de mal, que el Oxxo a veces dice que sí, a veces dice que no, según la fila. Entonces, pues tenemos que tener una solución a todo eso. ¿Cómo? Pues ya hablamos del cobro mixto, que estamos viendo si entregamos un boleto y con el boleto puedan cobrar. Porque realmente los contenedores sí están muy en desacuerdo a cobrar en efectivo. Pero podemos cobrar con un boleto, podemos ir inclusive a la tienda de abarrotes o de conveniencia que está cerca del barrio, de la colonia, al departamento, dejarle un boletaje ahí. O sea, en todos lados hay cienditas. Bueno, hasta ahí van y compran el boleto. En lugar de buscar los, esperarse la terminal, irles acercando, ya no va a ser una recarga, pero va a haber venta de boletos. Entonces, ya en vez de darle el dinero al chofer directamente como se hacía anteriormente, solamente el boleto, que vea que es cierto, y adelante, ¿no? Es un esquema. El otro esquema podría ser, no sé, si poner unos cepos en los camiones y que vayan depositando el dinero adentro del cepo, de la alcancía. De la alcancía, ¿no? Y ahí ya el chofer tampoco tiene, que para mí no sería problema que el chofer tuviera el dinero en la mano, pero bueno, los funcionarios no quieren. Entonces, pues también está buscando un esquema en que puedan trabajar su camión, cada concesionario o cada empresa, sus camiones, con algo que realmente les funcione. Si les funciona el alcancía, la alcancía. Si les funciona el boleto, el boleto. Si les funciona otra tarjeta, por tarjeta. Pero necesitamos darle el servicio a la ciudadanía. Y que se cobre. Porque hay gente que no paga. Mucha, ¿no? 30 por ciento, ¿no? Hay gente que se sube al camión y no paga porque no trae saldo o que no trae tarjeta o simplemente no quiere pagar. Eso ya está grave, ¿no? No, gravísimo. Y luego, se están acostumbrando y el momento en que tengamos que exigirles que les pese el boleto o les pongan un torniquete, pues te van a descontrolar un poco porque no, no tienen ahorita la costumbre de pagar ya, ¿eh? Pues cambios fuertes, este sistema de control, el, el, pues este software de esta empresa que se contrató por el sistema de recaudo los camiones, ¿para cuándo podríamos ya tener una solución integral de todo esto que usted nos mencionó? Yo creo que máximo en un mes se van a ver un saludo muy profundo. ¿Fuertes? Sí. ¿De qué sobre todo esto que nos está comentando? De todo esto, de todo, desde el tactímetro, la empresa del recaudo, a lo mejor trae máquinas nuevas, este, los controladores meten otro tipo de camiones, hay una serie de cosas que estamos en práctica hasta punto de aterrizar. ¿Cuánto se le... porque eso fue una empresa particular? Sí. La CTC como particular contrató a la empresa del recaudo. A esta empresa. ¿Algo más que se agregar, director? No más, pues bueno, que sigamos ahí confiando en el sistema de transporte, si vienen empresas de fuera, pues no más que estén dentro de la legalidad, si los coceros van a meter camiones o quieren cobrar ocho pesos, tendrán que meter los camiones nuevos por ruta y la gente se tendrá que pagar el servicio, no es no más que pagar un servicio que todos, en todas partes del mundo se paga unos subsidiados y otros no, pero bueno, es un negocio como cualquier otro. Y que cuiden los camiones, ¿no? Que no los destruyan. Sí, ayer vi una queja ahí de una persona que decía que iban todos sucios, rayados y rotos los asientos, pero el concesionario no se sube a romper los asientos, ni a rayarlos, ni el chofer, no, es el usuario, no todos, es que hay usuarios muy decentes que los he visto, que les preocupa eso, pero hay otros que en cuanto se suben ya están rayando el camión y que si le ponen una, este, la soástica ahí de Hitler, que si se creen de alguna religión o de algún partido político o simplemente son personas raras y quieren expresar su forma de ser rayando un camión o quebrando un asiento o quebrando el vidrio o rayando los baños. Pues sigue todo este problema grave, ¿no? Me decía una señora que estaba todo sucio Carmen, ¿por qué estaba sucio? Me dijo, afuera tenía como unos huevos reventados, pero no fue el concesionario ni el chofer, sino que lo lavan, ¿verdad? Porque pasan alguna colonia y les avientan murero y medio y en perjuicio de esa colonia porque, pues, ¿qué hacen? Ya no dejan de pasar. Claro, o pasan hasta cierta hora del día. Sí, pues, la noche ya no quieren entrar porque les quiebran los vidrios y los perjudicados son los mismos que viven en la colonia. Esos que viven en la colonia denuncian a esos delincuentes o llamen la atención porque muchas veces o es el hijo, el sobrino o el conocido. Oye, no, no estoy quebrando los vidrios porque deja de pasar el servicio público. ¿Siguen erogando esta cantidad de 20 millones al mes por cuestiones de mantenimiento? No. ¿O ha disminuido? No, no tengo yo el dato, lo tiene la operadora. Interesante todo esto. Muchísimas gracias, director. No, gracias por la invitación y cuando gusten aquí estamos. Agradezco una cuenta a Gustavo Morales, director de transporte en el estado de Chihuahua. Ya lo saben, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos la noticia ya. Hasta mañana.